La canción que yo cantaba Es un muñeco el arlequín, es un muñeco el arlequín, un muñequito de cartón Que para hacerle así bailar, que para hacerle así bailar hay que tirarle de un cordón Tira que tira y al atirar, el muñequito baila así Tira que tira sin cesar, tira que tira sin cesar para que baila el arlequín Es un arlequín, el hombre también, cuando las mujeres lo manejan bien Es un arlequín, lleno de cerrín, con cascabeles que hacen ti, ti, ti Es un muñeco el arlequín, es un muñeco el arlequín, un muñequito de cartón Que para hacerle así bailar, que para hacerle así bailar hay que tirarle de un cordón Tira que tira y al atirar, el muñequito baila así Tira que tira sin cesar, tira que tira sin cesar para que baila el arlequín Baila, baila Tira que tira sin cesar, tira sin cesar para que baila el arlequín